En la Ciudad de Guazú tenemos 300 diabéticos en este lugar, en el cual desde que asumimos hemos puesto a disposición de todos ellos y trabajando mancomunadamente y con un sentido solidario desde Máximo, Termo, Walter Hugo, los profesores de educación física para tratar de darle mejor calidad de vida a los 300 diabéticos que tenemos en la Ciudad de Guazú. Y además de la calidad de vida también usted anunciaba la construcción de un espacio adecuado para también hacer gimnasio, ¿no? Así es, bueno, todo esto hicimos nosotros, toda la parte de enfermería, toda la parte de contabilidad, ahora le pusimos un policía para que viva acá y ahora vamos a hacer un gimnasio para que ellos puedan hacer su deporte que como todos sabemos le levanta su calidad de vida, todo lo que sea la gimnasia. Intendente, cuéntenos un poco también, bueno, sabemos que esto es cuestión mediante usted que se considera las máquinas, los productos, los elementos de insumos para los diabéticos y bueno, seguramente esto se hará enfocado también a otras asociaciones, ¿no es cierto?, como para poder seguir trabajando y ayudando a los que más necesiten, como lo hace su gestión. Acá viene hasta gente de la Ciudad de Libertad, nosotros compramos todos los insumos, toda la maquinita, hay veces que no es una cuestión de presupuesto conseguir la insulina porque a veces no hay, así que eso es lo que más por ahí nos cuesta. También colabora bastante con lo que sea medicamento termo, así que bueno, entre todos aportamos para que esto funcione. Y la seguridad que usted le dio justamente a los miembros de la asociación que bueno, usted va a estar siempre dispuesto y predispuesto ante cualquier ayuda que ellos necesiten. Bueno, ese es el sentido y para eso nos han elegido.